En MSA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor a partir de este momento Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla esto es conversando en positivo como están mis amigos y amigas un abrazo pero muy muy grande le abraza Edgardo Fogel aquí desde MSA Canal iniciando conversando en positivo un nuevo programa para abrir los ojos para ir despertando para desarrollar conciencia tan importante en estos tiempos de muchísima transformación donde es muy importante que hagamos el cambio en uno mismo que vayamos aprendiendo que vayamos experimentando también y les repito y les recuerdo como siempre que estamos también en distintas plataformas estamos en canal youtube pueden suscribirse estamos en spotify también para los que escuchan a través de audio estamos en twitter estamos en instagram facebook pinterest así que pueden por distintos lados escuchar nuestras conferencias de MSA festival como también nuestros programas y hablando de programas y comunicador hoy tenemos un tremendo comunicador no un gran profesional un gran amigo también un placer tenerlo aquí en pantalla cercano al corazón cómo estás estamos con Oscar Cáceres bienvenido Oscar a nuestro programa conversando positivo que tú lo conoces bastante bien también y pues sí que qué gusto Edgardo realmente un privilegio poder conversar contigo por este medio claro que sí conversarnos positivos me trae muchos recuerdos así es un privilegio un placer poder tener esta oportunidad no gracias a ti deja hacerte un pequeño presentación para yo creo que muchísima gente te quiere y te conoce pero afortunadamente el programa ya está llegando fuera de Chile también a distintos lados así que bueno Oscar es chileno santiaginos naciste en santiago santiago sí y tiene bueno una dilatada 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 experiencias en distintos ámbitos él dice trabajamos en procesos de transformación en personas y organizaciones nuestro foco está puesto en temas de formación de líderes cambios culturales internacional internacionalización de valores e intervenciones nuestro fin último es lograr para todos quienes nos contactan una buena vida Oscar es fundador bueno de su propia empresa Oscar Cáceres asociado ingeniero comercial de profesión experto en transformación humana en los ámbitos corporativos y también personal creador del modelo de personas extraordinarias e implementado en distintas organizaciones tanto en chile como fuera chile coach ontológico senior master en pnl post postgrado en distintos lados en inglaterra en eeuu en canadá referente también a los cambios de conducta al ser humano también en gran músico posee estudios teatrales también y bueno ha sido comunicador en distintos ámbitos en televisión en radio columnista también adicionalmente 20 y bueno muchísimos años trayectoria transformando la vida distintas personas y organizaciones ha sido profesor más de 100 mil personas han participado en distintas intervenciones que tuvo resultado bueno querido Oscar después de este tremenda currículum y gran experiencia durante tantos años como como tú puedes ir integrando tu vida que 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 resumen haces al día de hoy bueno mira ha sido han sido tiempos con intenso intenso desde el punto de vista del aprendizaje desde el punto de vista de integración de modelos yo era un hombre dedicado fundamentalmente hace algunos años al mundo de las organizaciones bueno y mi currículum así lo 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 muestra no pero llega un minuto en que en que y esta pandemia para mí ha sido todo una oportunidad para poder para poder resetear y remirar integrar como dices tú conceptos para para poder 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 en definitiva porque ha pasado algo bien interesante conmigo porque la probabilidad que yo vuelva a hacer algo y presencialmente en el corto plazo o en el mediano plazo hablándole a gente tal como lo solía hacer tanto en el coaching o en salones de hotel con grupos de personas la verdad que está bien lejano creo yo y por lo tanto eso me ha hecho remirar todo este tiempo de aprendizaje y hoy día estoy en una estoy en ese proceso estoy en ese proceso de de aprender de de integrar de de poder de poder de poder aplicar un poquitito esto también en mí que que ha sido probablemente algo que yo no he hecho un amigo mío yo soy formado en programación neurolingüística yo tengo un amigo que empezó a aprender programación neurolingüística casi conmigo un par de años después impulsado por mí y somos muy amigos y y fíjate que cada vez que él me preguntó yo le preguntaba nos encontramos tomar un café que se iba a conversar yo le preguntaba cómo estás y él me decía estoy extraordinario maestro cómo estás estoy extraordinario y le volví a preguntar cómo estás estoy espectacular maestro y un poquito antes de pandemia nos encontramos a tomar un café y le pregunté cómo estás maestro estoy entre espectacular y extraordinario pero qué qué pasa que se me está bromeando que no me dijo pero si tú me enseñaste lo que pasa es que tú enseñas de esto pero no lo aplicas yo lo aplico wow entonces me di cuenta de algo y tenía razón tenía razón me di cuenta de algo que tenía que ver con lo que yo había venido haciendo durante todos estos años que era enseñar de esto aplicarlo en organizaciones aplicarlo en equipos gerenciales en equipos directivos pero la verdad que de pronto cuesta mirar un poquitito hacia adentro y decir a ver cómo estoy yo qué está pasando qué está pasando acá adentro y yo creo que este periodo ha servido para eso ha servido para poder reflexionar para poder rearmar incluso rearmar actividades para para generar ingresos porque evidentemente también hay que resetearse en ese sentido también así que ha sido muy muy intenso muy muy productivo muy nutritivo creo que realmente muy potente como que como que este momento que estamos viviendo es el momento que estamos rindiendo examen ya práctico no de todas las teorías aprendidas durante quizás esta vida y muchas otras vidas el momento de enfrentarnos a nosotros mismos y decir ya pues ahora muestra todo lo que ya has aprendido así es bueno una de las cosas que yo aprendí es que cuando me saludan tengo que decir estoy entre espectacular y extraordinario eso fue lo primero que aprendí porque el lenguaje setea la mente bueno lo hemos conversado más de alguna oportunidad el lenguaje es muy poderoso para poder para poder setear nuestra nuestra cabeza pero también ha habido un proceso de transformación de de transición de migración diría yo entre entre ser un intelectual de espiritualidad a ponerla en práctica y ponerla en práctica significa bueno asumir los dolores que significa la transformación y asumir todo este proceso que yo había ya venido experimentando alguna forma hace algunos años y que hoy día me siento mucho 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 más en paz creo yo yo creo que estoy estoy mucho más en paz con lo que estoy haciendo estoy 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 en un reencuentro con mirando distintas propuestas no se me han aparecido varias propuestas adicionales en el ámbito de la espiritualidad en el ámbito del de la relación con el dinero también que es un tema súper poderoso de la conciliación de las creencias entre espiritualidad y dinero del descubrimiento de las incongruencias ha sido todo un proceso de aprendizaje muy intenso claro eso es un poco lo que yo te planteaba antes de la integración a medida que yo creo que una de las cosas buenas y constructivas de la edad a medida que uno va avanzando en que tiene esa posibilidad de ir integrando todos los saberes con la experiencia y se empieza uno tiene más capacidad y claro está lo otro que tú planteas que uno tiene que ser coherente también ahí viene ahí viene también el examen de la coherencia el examen de la coherencia el tener que mirarte hacia adentro decir bueno a ver qué sé cómo está operando esto en mí no y ahí hacerlo los reseteos donde supuestamente supuestamente yo soy experto pero pero como dice el dicho en chile casa del herrero cuchillo palo no igual es fuerte no después de enfrentarse todas todas transformaciones es dolorosa es confusa pero gloriosa al final como dice uno mismo esto que es roly sharma así ahora bajo esa experiencia si bueno roly sharma gran maestro es fundamental el partir con uno no el el auto diagnóstico el acecharse el observarse el conocer los aspectos que no son los no esenciales los aspectos más defectuosos los aspectos programados que uno tiene así es la sombra la sombra ese es un trabajo que cuesta hacerlo pero que es fundamental para el desarrollo de la conciencia no qué piensas tú sí claro ahora cuando uno comienza a a iluminar no lo primero que uno ilumina son sus propias sombras y ahí aparecen los demonios necesariamente y eso está descrito en muchos arquetipos en distintas partes digamos el primer paso en el encuentro con los demonios con tus propios demonios con esas con esos fantasmas los fantasmas del miedo como llaman a poner en gil que un tremendo escritor y yo para mi gusto hay que leerlo y con y con esas con esas propias con con los paradigmas con las creencias que hemos instalado a través de todo este tiempo a propósito de cómo hemos ido pensando de cómo ha ido hemos ido viviendo nuestra vida en fin es un encuentro muy lindo es un realmente un encuentro muy 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 bonito lo que sucede que ahí hay una hay una gran clave cuando uno transforma los aspectos oscuros en luz se transforma en una tremenda energía en una tremenda potencia eso es mucho más potente que que el potenciar una virtud porque porque es una transformación que tú la puedes después aplicar en cualquier cosa es así uno egoísta y logras irte al otro lado de la generosidad es una tremenda energía que puedes tener yo creo que eso deberíamos ir aprendiendo todos desde chiquitito digamos el asumir aceptar los aspectos oscuros y transformarlos llevarlo a la luz no claro pero uno opera desde el miedo pues o sea tú sabes que que el miedo está instalado son como larvas larvas mentales que se instalan en el cuerpo en el alma y que cuesta tanto sacarlas el miedo a la pobreza el miedo al ridículo el miedo a la crítica el miedo a la pérdida en fin y finalmente el miedo a la muerte no son son verdaderas larvas que están ahí incrustadas como viste la película venos parecidos y bueno uno opera desde ese espacio y la verdad que que muchos muchos de nosotros y yo incluyo por supuesto habíamos tenido la la estrategia de tabar eso de no mirarlo no mirarlo y tirarlo a la sombra tirarlo a la sombra mientras más tiras a la sombra más fortalece tus demonios entonces llega el minuto y este y este y este espacio que hemos tenido a mí me ha servido mucho en ese sentido como te digo llega el minuto de poder tener que iluminar mirar ver enfrentar y y empezar a experimentar paz que es lo que finalmente si es lo que nos mueve a todos los seres humanos si una paz interior una paz mental también y como primera como primera como primera quizás consejos que tú le podrías dar a a a las personas que nos están escuchando que nos están viendo cómo poder ir saliendo de ese miedo hoy día con este tema la pandemia y de este control que existe de alguna otra forma del en el sistema que nos tienen como con implantes mentales y y y estamos con miedo al tema económico miedo al tema la salud eh miedo al futuro etcétera etcétera como tú como especialista como coach también que que puedes ir transmitiendo al respecto guau yo creo que ahí el coaching se queda chico se queda corto eh incluso la pnl se queda corta la pnl a lo más te puede ayudar a a a a manejar algunos miedos no a manejar tu tus estados emocionales tus pensamientos el lenguaje ¿no? cambiar el lenguaje cambiar el lenguaje cambiar los pensamientos el mundo de los pensamientos es un mundo espectacular eh entender los pensamientos como 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 creaciones de la mente humana es es un paso realmente importante y ser observador de lo que piensas yo creo que para mí hay una una clave que es súper importante darte cuenta que tu mente no eres tú tu mente es la que genera los pensamientos y tú eres el observador de aquello y por lo tanto tienes eventualmente el control sobre eso y cuando tú logras darte cuenta de eso entonces te das cuenta también de que eres capaz de controlar aquello que piensas y controlar aquello que piensas significa poder cambiar aquello que no te gusta significa estar alerta ser un yo siempre digo ser como un guardián en la puerta de la mente estar ahí haciendo guardia en la puerta de la mente de tal forma que los pensamientos destructivos pensamientos negativos los pensamientos emocionalizados con vibración baja no entren no entren porque eso finalmente es lo que te destruye y uno no se da cuenta porque bueno estamos y lo hemos conversado muchas veces estamos todos en esta matrix siempre como encantados por estos cantos de sirenas que en oriente se le llama maya que te dicen ven 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 porque esto es la verdad esto es la realidad el mundo de la ilusión el mundo de la apariencia el mundo de la ilusión exactamente y bueno cuando uno se logra dar cuenta que ese mundo es creado por nosotros mismos entonces ahí comienza un pero eso requiere un trabajo interno requiere una mirada hacia adentro requiere entender el mundo de los pensamientos requiere entender cómo el lenguaje estructura estos pensamientos y cómo puede uno manipular estos pensamientos para que te dejen de apabullar y finalmente comiences a crear una experiencia en el mundo de las formas porque sea como sea estamos acá insertos aquí está nuestra misión en este mundo de las apariencias y de las formas aquí es donde está nuestra misión pero ser conscientes de que somos creadores en nuestro propio mundo es un paso realmente muy potente ahora estos pensamientos perdona estos pensamientos más que bloquearlos hay que dejarlos pasar sí claro no identificarse a ellos exactamente ser observador de los pensamientos significa observarlos no enganchar con estos pensamientos porque mira uno tiene todo el derecho a pensar lo que quiere el problema está cuando uno se comienza a creer lo que piensa así es claro ahí comienzas tú a instalar estos paradigmas estas creencias estos encajonamientos mentales estos encajonamientos del miedo y bueno hay dos vías para poder generar esos encajonamientos uno es el autoencajonamiento pero también hay que tener conciencia que estamos expuestos a múltiples estímulos del entorno por ejemplo yo de verdad yo tengo la costumbre mala costumbre de ver las noticias un ratito en la mañana y se me quedó porque me gustaba escuchar a los ministros de salud dar los 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 comunicados los reportes de cómo íbamos con el COVID y Cintia mi mujer siempre me decía pero por qué haces eso me quiero informar yo no voy a enganchar con esto pero me quiero informar pero la verdad es que ese es un cuento que me pasaba yo porque finalmente el estímulo mira técnicamente eso se llama acotimias los mensajes acotimias los mensajes que ingresan a tu mente y que son verdaderos dardos hackers mentales que explotan en tu mente y generan todo este este ambiente mental que se transforma en un ambiente emocional y que finalmente se traduce en tu vida porque eso eso se traduce finalmente en la vida que tú tienes es producto de nuestras propias adicciones a estar haciéndole caso a lo que uno escucha y y una de las cosas que yo aprendí en este tiempo es que uno tiene que ir para adentro ir para adentro entender que adentro está adentro está la riqueza mantener nuestras propias visiones mantener nuestra conexión hacer mucha meditación levantarse temprano el mismo Robin Sharma dice a las 5 o'clock a las 5 de la mañana hacer un poco a trotar a moverse trotar moverte pero fundamentalmente conectarte pero conectarte con quien no conectarte con con lo externo no conectarte con la madre porque ahora afortunadamente la cantidad de pensamientos que regulan en el ambiente es muy baja y por lo tanto uno tiene la mayor posibilidad de conectarse internamente meditar observar lo que uno piensa dejarlo pasar pero fundamentalmente empezar a tener pensamientos de conexión conexión con uno conexión con la fuente conexión con el todo y desde ahí operar el resto del día yo creo que esa es la gran lección de este proceso de transformación ¿no? de que de que el cambio tiene que venir desde nuestro mundo interno hacia afuera y dejar de de estar tan influenciado por el mundo exterior porque ahí no estamos conectados no estamos y ir comprendiendo que somos seres espirituales en el fondo que estamos experimentando aquí en la tierra y que por lo tanto tenemos que conectarnos y experimentar desde esa forma yo creo que muchas personas afortunadamente especialmente personas jóvenes ya están comprendiendo eso y están generando el cambio a través de su propio cambio interno ¿cómo lo ves tú? sí yo tengo la misma sensación pero también tengo un despertar en gente más mayor yo creo que es transversal fíjate yo creo que hay como una especie es como estas naves espaciales donde iban todos los tripulantes en ¿cómo se llama? cuando estaban congelados digamos en invernación y de pronto empiezan a despertar todos yo creo que algo parecido nos está pasando como humanidad pero yo también percibo una polarización muy grande entre aquellos que despiertan y los que no así es y es como es como profético de repente se me imagina esas leyendas de los carros de fuego ¿no? que venían a rescatar a las personas en la en la catombe en la catástrofe yo creo que aquí está el infierno y aquí está el paraíso hay gente que lo está experimentando y hay gente que está experimentando el infierno pero son creaciones mentales todas son todas creaciones mentales ahora es parte del proceso todos los sabios han pronosticado esta época y la han pronosticado respecto a que el proceso de de cambio civilización es irreversible pero que antes de ese cambio tiene que venir un proceso muy fuerte un poco lo que nos está sucediendo y que según varios que todavía falta para que logremos comprender profundamente que el cambio es sí o sí y bajo eso claro unos van a seguir en un riel de la conciencia posiblemente en un cambio de 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 dimensión un cambio de frecuencia dimensional y otros van a seguir en su propia resonancia sin un cambio profundo de conciencia que también es válido que van a seguir pero pero ya en otra civilización eso es lo que plantean los grandes sabios y uno en la práctica lo está viendo que se está produciendo ese ese eso extremo donde por mucha luz y mucha oscuridad porque el sistema igual se resiste pero también lo que se plantea es que el sistema igual está ya agotado entonces no tiene ningún sentido estar luchando contra el sistema sino lo que se plantea es que tenemos que hacer un aporte a la nueva civilización al nuevo mundo con con nueva conciencia y ese es el rol de todos yo creo por eso la importancia de ir transmitiendo lo que tú haces para que vayamos todos abriendo los ojos y empecemos a ver de otra forma el mundo si si y y la verdad que esto está ocurriendo en nuestras propias narices no nos damos cuenta no nos damos cuenta por nuestros sistemas de percepción porque porque tenemos un sistema de percepción limitado porque tenemos una conciencia limitada aún porque porque no somos capaces de darnos cuenta de de quizás cuanta cosa que está pasando no lo vemos no lo percibimos pero está ahí está ocurriendo sí está ocurriendo sí perdón sí que ahí pasa algo que tú tú siempre te quería hacer la pregunta justamente que estamos conectados mucho a un sistema de creencia y cómo podemos ir desaprendiendo en nuestra vida bueno tú diste la clave yo creo que nosotros tenemos sistemas de creencia con los cuales operamos la primera gran creencia matriz que yo creo que es la que hay que trabajar es que este mundo este mundo que nos rodea es la verdad esa es la principal creencia que hay que empezar a trabajar y empezar a entender que este mundo no es nada más que la proyección de nuestra propia mente en nuestra propia creación y que los seres humanos tal como tú dices en distintas frecuencias en distintas vibraciones estamos creando mundos que son colectivos para ciertos estratos de personas para otros estratos también estamos creando como mundos paralelos fíjate que eso es bien curioso es bien curioso en función de la vibración en la cual uno está y la gran clave de este mundo vibratorio son las emociones los pensamientos mira Napoleón llama a los pensamientos pensamientos emocionalizados yo no sé si tú conoces a un tremendo tipo que se llama Proctor no si está en el secreto están en también en el señor el señor de lente medio canoso el que es como protagonista bueno Bob Proctor que es un tremendo instructor él plantea que nosotros estamos en un en un estado de conciencia en donde no no percibimos realmente lo que está pasando y y por lo tanto la invitación que él hace siempre es a ir hacia adentro en esta búsqueda en esta en esta en este despertar y él plantea que ahí están las claves de lo que se conoce normalmente como la ley de atracción pero la ley de atracción es una ley secundaria porque y él dice la ley primordial es la ley de la vibración porque el universo es vibración claro y la y la clave para poder entender cómo cómo nosotros vibramos de una manera u otra están las emociones porque el miedo tiene una vibración muy baja la vergüenza es la emoción de más baja vibración que un ser humano puede experimentar el sentir terronio el sentir que no no vales nada el sentir vergüenza es probablemente la emoción más baja y ahí hay un continuo de emociones que van subiendo en vibración y tiene su correlato con los colores que es bien interesante que además uno puede hacer el correlato con los chakras o sea es súper interesante desde el color rojo hasta el color violeta y hasta las emociones más altas que son bueno el amor la gratitud la dicha la contemplación ahí hay una serie de entonces cuando los pensamientos están en esa vibración tú te conectas por esta ley de la vibración con estratos distintos a los que están en otra vibración claro así es bueno es el gran tema yo diría hoy de comprensión que en el fondo todo es energía por lo tanto todo es vibración y todo es frecuencia y que las emociones que los pensamientos se plantea que casi un 80% de los pensamientos se originan en la emoción no se originan en la razón sino en la emoción y por eso que hoy día también se habla de la inteligencia del corazón y que se está midiendo se mide el pulso del corazón y cómo cómo afectan digamos los impactos emocionales y todo y se está midiendo y que el cambio de la transformación viene a través del corazón y a través de la intuición que que viene como del alma de la parte más esencial nuestra entonces hay que aprender de eso hay que aprender de eso yo en eso he estado estudiando Ricardo mira yo cuando aprendí programación neurolingüística hace muchos años muchos yo pensaba que el gran core de la programación neurolingüística era el lenguaje y el consciente y tenía profesores entre ellos el mismo Bandler que me decían mira la BNL trata del inconsciente no trata del consciente porque las creencias se alojan en el subconsciente yo hoy día entiendo que el subconsciente es un estrato que limita con un con un área que es mucho más extensa que algunos le llaman la mente infinita o sea es la conexión entre la conciencia tu subconsciente donde están tus demonios tus creencias tus paradigmas tus sombras pero la mente inconsciente Jung hablaba de eso cuando hablaba del inconsciente colectivo el inconsciente colectivo exactamente pero también Wallace Worthless hace mención a las sustancias sin formar aquello de lo cual todas las cosas proceden que en definitiva es curso milagro el espíritu santo en la guerra de las galaxias es la fuerza claro va cambiando la no va cambiando claro entonces ahí por eso también parte de las recomendaciones que hoy día hacen los todos los los señores sabios que están transmitiendo es que empecemos también a a leer a escuchar un poco más y a comprender estos conceptos por ejemplo el concepto de inconsciente colectivo es muy importante porque eso todos todos estamos de alguna forma conectados a ese inconsciente colectivo que viene también de nuestra mente reptiliana de nuestro cerebro reptiliano y viene ahí viene el miedo también viene como el querer etcétera tenemos que salir un poco del inconsciente colectivo para desarrollar conciencia pero pero hay que aprenderlo te quiero cambiar un poco el tema que tiene que ver también con lo mismo hoy día ahí ahí claramente estamos con un tema económico muy profundo mucha gente también complicada otros sufriendo otros no saben qué hacer otros con miedo de que no tienen trabajo tú estás haciendo estás trabajando en un club de la abundancia como estamos hablando de vibración cómo vibrar entonces en abundancia especialmente para todos los que nos están viendo y escuchando a ver yo te quiero contar que el origen de ese club que es un programa de entrenamiento mira yo estoy hace nueve meses sin ingresos en la consultora importante y la verdad que mi mujer muy visionaria bueno tú sabes que ella es muy especial tiene las parás y está conectada con otras esferas ella muy linda y ella comenzó con un negocio hace un par de años y la verdad es que yo nunca la pesqué mucho porque yo estaba con mis conferencias con mi seminario estaba en la Matrix hablándole a la gente de estas cosas pero en la Matrix también siendo parte de este mundo de la forma y este mundo de la inconsciencia armando equipos de alto desempeño jugando yo hoy día lo miro desde lejos y digo esto era puro juego era puro juego jugando a hacer equipos de alto desempeño jugando a formar líderes jugando a a transformar organizaciones era un juego y bueno mi mujer partió con este negocio y y cuando vino el estallido social a mí se me cayeron proyectos con por mucha plata yo venía en un proceso de recuperación después de una crisis muy fuerte de la minería y tenía varios contratos ya listos para empezar y bueno viene viene el estallido social y se me cayeron contratos por mucho mucho dinero pero con órdenes de compra cursadas digamos así que lo más probable decía yo era que en enero retomáramos para conversar esto y volver en marzo y en marzo llegó el coronavirus entonces ahí se acabó definitivamente esta historia esta historia de los contratos y este y este remontar digamos en un negocio pero desde el mismo paradigma anterior no sé si me explico sí tú de hecho transmites disculpas y transmites en ciertas conferencias que uno tiene si quiere realmente ser exisoso tiene que cambiar la forma de pensar tiene que cambiar claro entonces yo me acuerdo que le dije a mi mujer una noche mi amor cuéntame tu negocio porque la verdad es que yo parece que voy a venir a trabajar contigo ella me contó la verdad que es un negocio espectacular no te lo cuento acá porque porque si no estaría haciendo publicidad y no no es lo que corresponde pero es un negocio de redes es un negocio en el cual tú vas armando redes comerciales pero es muy lindo porque tú vas impulsando gente yo siempre digo este es un proceso de desarrollo personal disfrazado a negocio entonces yo le dije a Cintia mira vamos a armar un equipo un equipo de alto desempeño que es lo que yo he hecho siempre con empresas pero vamos a armar acá para que la gente tenga alto desempeño pero no solamente alto desempeño financiero alto desempeño emocional alto desempeño mental alto desempeño espiritual porque cuando uno habla de abundancia necesariamente te conectas con temas espirituales no hay otra forma porque la abundancia viene de la fuente entonces cuando uno logra entender eso bueno te cambia el chip ¿no? entonces armamos un grupo que es un grupo que es un grupo de gente que partimos con ocho hoy día somos cuarenta y tanto gente de Perú de Chile de Argentina que estamos vibrando estamos intentando vibrar porque la Matrix es muy fuerte pero tenemos entrenamiento diario yo los entreno todas las mañanas a las ocho de la mañana estamos durante una hora son las seis de la mañana en Perú y la gente se conecta y está una hora ahí estamos estudiando estamos en conjunto haciendo lo que algunos llaman mente maestra la mente maestra es cuando dos o más se juntan en mi nombre y por lo tanto se produce la conexión con lo superior y por lo tanto tenemos un espacio muy espiritual de trabajo muy espiritual y conciliando eso con la generación de riqueza que son temas que chocan con nuestras creencias a veces yo puedo ser abundante y como puedo ser generador de riqueza material en este mundo concreto siendo espiritual ese es nuestro trabajo y ahí estamos trabajando y ha sido una experiencia muy linda y que además me ha permitido generar ingresos que finalmente por supuesto ha sido la tabla de salvación y cuáles tú crees que son los tips más importantes para uno empezar a conectarse con esa abundancia es una cosa de convicción de comprensión porque puede sonar teórico también sí puede sonar teórico en primer lugar vos Proctor lo decía y tú lo acabas de decir también hace un instante nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales y por lo tanto como somos seres espirituales viviendo una experiencia humana hemos caído en una especie como de trance de ensoñación el curso milagro lo describe perfectamente en donde esta partecita de la mente que tiene la herencia de la mente divina se ha creído que es solo y que es el bacán y que es capaz de arreglárselas en este mundo por su cuenta y por supuesto pisotear gente y utilizar a las personas y que qué sé yo todo lo que los seres humanos hacemos cuando funcionamos desde el ego cuando uno logra tener conciencia de que en realidad y esto es súper interesante hablar somos seres provenientes de una fuente y por lo tanto somos seres poderosos somos seres poderosos que tenemos la capacidad de co-crear nuestra propia realidad y la realidad colectiva y por lo tanto podemos limpiar esta maraña mental que son nuestras creencias y paradigmas ¿para qué? para que el poder aparezca Tony Robbins lo plantea muy bien él tiene un seminario que se llama Unleash the Power Within suelta tu poder interior porque el poder está está en ti en cada una de las personas que nos están viendo si son nuestras creencias las que nos tienen encajonados ¿te das cuenta? ahí acude la PNL pero para poder conectarte con esa grandeza necesariamente tienes que entender que eres una eres y lo dice el conde Saint Germain que yo lo estudio con Cynthia todos los días en la mañana el conde Saint Germain cuando dice yo soy yo soy la abundancia yo soy la presencia porque el yo soy te conecta con la fuente hay que sentirlo hay que sentirlo y lo otro y lo otro por supuesto tener las claves descritas para poder transitar hacia la abundancia que fundamentalmente tienen que ver con el deseo deseo ardiente de poder lograr tus propósitos tus deseos tus sueños y eso conectado con la fe fíjate que aprendí algo súper interesante el otro día me lo dijo una chica en el grupo que tenemos en la mañana estábamos hablando de la fe me dijo profe ¿usted sabe cómo se dice fe en hebreo? y yo no sabía de hecho se me olvidó me dijo y se me olvidó pero me dijo mire es súper interesante yo no sé de hebreo me dijo pero entiendo y a lo mejor tú me puedes ayudar que la palabra fe en hebreo es verbo y por lo tanto y por lo tanto la fe tiene que ver con la acción claro 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 eso sí la única manera de generar abundancia en este mundo es tomando acción exactamente lo que pasa claro y eso es espectacular entenderlo y por ahí hay una entrada a entender este maravilloso mundo de la abundancia mira el mundo es abundante el mundo quiere que seamos abundantes nosotros no queremos sí claro nosotros como como humanos como egos digamos como egos claro claro como egos usan nuestras creencias porque tenemos la creencia de que el dinero es malo tenemos la creencia de que los ricos se van a ir al infierno tenemos la creencia en fin la cantidad de ceras que tenemos en la cabeza son las que finalmente atentan contra nuestra prosperidad contra nuestra abundancia ahora la abundancia material es súper lícita nosotros tenemos todo el derecho a vivir en abundancia material pero eso es un reflejo porque acuérdate que eso se da en el mundo de las apariencias y por lo tanto el dinero finalmente también es una apariencia es un reflejo de algo que pasa dentro de nosotros sí sin duda sin duda estamos con con Oscar Cáceres por las personas que nos están escuchando aquí un gran maestro gran amigo hablando de cosas interesantes importantes para nuestra vida quería un alcance no alcance sino mi comprensión respecto a la fe es que no es una fe ciega es una fe con comprensión que tiene que ver con el hacer también lo que tú decías es decir esa fe ciega que dice la religión no pasa nada con eso es como una uno entrega la fe hacia afuera pero la fe con comprensión es con el hacer y mi gran maestro que falleció hace dos años Darío Sala hablaba mucho del tema material respecto siempre planteaba yo una vez te lo planteé de que si uno quiere ser exitoso espiritualmente lo primero que tiene que ser es ser exitoso materialmente a lo menos tener una base porque es mucho más fácil ser exitoso materialmente que espiritualmente y que por algo estamos en la materia entonces hay mucha gente que quiere ser espiritual siendo fracasado o teniendo resentimiento con el dinero y eso es una incompatibilidad porque por algo estamos aquí en la tierra ya estaremos en otros planos donde podemos desarrollar mucho más el aspecto espiritual entonces es súper importante eso de tener una base material para un desarrollo espiritual y tal como tú decías hay mucha tranca mucha creencia religiosa respecto al dinero y eso hace ser que las personas que dicen llevar un camino espiritual terminen muy frustradas yo conozco varios que han dedicado su vida a estar en curso en esto en lo otro que se han sentido muy espirituales pero que han terminado muy fracasados materialmente y terminan mal entonces es un punto bajo mi punto de vista muy profundo y ahí también te quería preguntar Oscar eso tiene que ver algo que ver con las personas extraordinarias porque tú has hecho tu taller ya durante muchos años donde en el fondo es para crear o sentirse una persona extraordinaria hay una relación ¿qué es una persona extraordinaria para ti? bueno el modelo de las personas extraordinarias que fue el modelo que este modelo surge de la metodología de la programación neurolingüística debo decir que no es de mi entera autoría sino que he venido recogiendo modelos de distintos personajes integrando integrando el mismo Sharma Robbins que dan cuenta de ¿cuáles son las características de la gente? y fíjate que hay una estadística que es súper severa de un grupo de 100 personas tú conoces a un a un pensador antiguo que se le denomina el padre de la industria del desarrollo personal que se llama Earl Nightingale ah sí escuchaba bueno Nightingale dice algo que es bien severo dice si tú pones a 100 personas esto es Nightingale año 2030 prena depresión de los Estados Unidos pones a 100 personas jóvenes de 25 años con las mismas con las mismas características talento y con las mismas posibilidades y los dejas sueltos durante 40 años para que hagan sus vidas y los vuelves a encontrar a los 65 o sea 40 años después de los 100 dice él 90 van a estar en la ruina 90 wow 90 5 van a todavía trabajar para poder subsistir de los 5 restantes 4 van a tener una vida abundante y plena es decir van a sentir que nada les falta han hecho su patrimonio viven de sus rentas y uno se ha hecho un guionario esta estadística se da en todos los ámbitos de la vida en el tenis por ejemplo de los 100 primeros de la ATP una vez le preguntaron a Roger Federer oye ¿cuál es la diferencia entre los 5 primeros y los 95 restantes? mira dijo técnicamente somos todos igual la diferencia está acá la diferencia está acá y eso se da en toda esa estadística sean todos los grupos humanos siempre hay un 5% que se desmarca entonces el modelo de las personas extraordinarias también descubrió esto de que hay un 5% de personas que viven una vida extraordinaria y vivir una vida extraordinaria fundamentalmente significa vivir una vida plena en las dos dimensiones ¿cuáles son? la dimensión del ser exitoso o sea lograr lo que tú quieres en tu vida porque el éxito no es nada más que eso lograr lo que uno se pretende lograr pero también una vida de plenitud y eso significa disfrutar de lo que tú logras vivir conectado vivir conectado con tu gente con las personas hay que experimentar amor experimentar amor entonces en función de esas dos dimensiones hay nueve factores que se aparecen ahí y que evidentemente son características transversales de las personas extraordinarias visión ¿qué significa visión? tener claro hacia donde uno va en la vida imagínate tú la persona que llega a un counter de un aeropuerto y la chica lo atiende le dice señores ¿qué le puedo servir? mire quiero viajar quiero comprar un ticket ¿dónde quiere ir? mire quiero ir a un lugar un lugar plácido un lugar en donde me pueda sentir bien un lugar donde pueda estar sí señor pero ¿qué lugar es? que le estoy contando es un lugar plácido un lugar donde yo me pueda sentir bien un lugar donde yo me pueda esplayar un lugar donde yo pueda descansar ahí quiero ir esto que te cuento es lo mismo que nos pasa a los seres humanos al 95% de la gente a ver hay un 5% de la gente que tiene esa claridad ese nivel de claridad hay un 90% que no tiene definitivamente ni idea de dónde van en la vida no tienen objetivos no tienen no tienen el GPS activado no tienen claro el destino y hay un 5% de gente que tiene muy claro lo que quiere entonces nuevamente esa es la estadística esta gente tiene visión tiene convicción tiene fe la gente extraordinaria y toma acción toma acción con fe y ese es un concepto bien interesante desde el punto de vista de la abundancia y te voy a explicar cómo opera imagínate que yo quiero tener una casa con tales o cuales características lo que yo debo hacer es cuando camino por mi casa imaginarme que estoy caminando por la casa que quiero pero ese deseo ardiente por aquello que quiero ocurre en una dinámica energética muy particular cuando yo tomo acción cuando yo camino ocurre cuando yo te hablo ocurre cuando cuando yo estoy en mi negocio y siento que soy ya estoy en las categorías más altas de mi negocio y lo siento cuando yo me siento abundante sin serlo y es por eso que Wallace Ward les dice poderosos son aquellos que a pesar de las apariencias de pobreza logran pensar en la riqueza poderosos son aquellos que a pesar de las apariencias de salud perdón de enfermedad piensan en la salud entonces no le hagas casos al mundo de las apariencias y comienza a hacerle caso a tus visiones que conectadas con la fuente te van a entregar las intuiciones porque la intuición es nada más que la conexión maestro con la esencia exacto te van a entregar las intuiciones suficientes para que vayas en la acción transitando por el camino correcto cuando tú activas tu GPS cuando tú activas el Waze tú al Waze no le dices mira yo quiero que tomes esta ruta esta otra ruta no el Waze te lleva por la ruta que eres prima pero si tienes que conducir tienes que tomar acción si no tomas acción no va a pasar nada sería cierto oye yo te puedo transmitir la experiencia personal no por personalizar pero creo que es aportador yo fui muy muy ambicioso de joven y me caí muy fuerte muchísimas veces épocas de crisis y de todo y tuve una tremenda deuda yo trabajaba en ese tiempo en un banco y trabajaba en el banco en la UTI la UTI en el banco en ese tiempo era atender a todos los casos con problemas nunca nadie supo ni en el banco ni en otros lados que yo estaba prácticamente tenía una deuda que estaba como con deuda en 10 bancos pero yo sentía me sentía millonario y tú sabes que la gente pensaba que yo era millonario y no tenía idea que yo en las mañanas tenía que volar a los distintos bancos hacer bicicleta ahora sí es importante lo que tú dices también que tiene que ver uno con con la visión que en fondo cuando uno siente algo también estás llevando ya al presente en términos emocionales mentales lo estás llevando al presente no lo estás haciendo todavía materialmente pero sí ya lo tienes en el presente y eso es importante porque después falta la materialización ¿no? pero sí ya lo estás ya lo estás viviendo en el presente y lo otro que es importante por lo menos fue mi experiencia en generar esfuerzos especiales súper esfuerzos como lo llamaba Gurdjieff orientados a ese propósito en este caso material para ir saliendo que en el fondo generar una voluntad propia yo creo que lo que tú hablabas del 5% son personas que tienen mucha voluntad propia es decir levantarse a las 5 de la mañana es una voluntad propia porque han decidido levantarse a las 5 de la mañana no tienen la obligación en el fondo la voluntad es como crear un músculo propio que te permita ir ser como el intermediario hacia la parte más esencial y a generar tus proyectos entonces es bien es bien bonito eso pero es bien potente es un trabajo lo que tú estás planteando para ser abundante y para ser extraordinario así es maestro es mucho trabajo pero es sumamente gratificante gratificante claro porque se ven los resultados claro y te empiezas a dar cuenta de que todo está conectado si finalmente estás conectado con la conciencia universal que es la que te provee digamos de la voluntad la voluntad proviene de ese mundo que es lo que me encanta de la pedagogía Valdor pero hay que ser impecable en todo esto yo creo que la palabra impecabilidad también entra en el sentido de o sea si uno quiere desarrollar un proyecto tiene que profundizar en el proyecto tiene que conocerlo bien tiene un proyecto comercial conocer cómo funciona en la práctica en todos lados es decir para visualizarlo también completo y ahí poder aplicarlo porque mucha gente también se va a la volada con esto y quieren ser emprendedores pero sin conocimiento sin preparación solamente pensando que lo puede hacer yo creo que tú eso también lo has vivido mucho y ya lo sabes cómo se hay que desarrollarlo ¿no? así es de hecho en el negocio que estamos como mujer hay mucha gente que emprende ahí y no les resulta y fíjate que en el lenguaje ellos excusan dicen esto no funciona este tipo de negocio pero no son son ellos bueno ese es otro otro gran tema que es la culpa ¿no? claro y no hacer para otro el vivir en espacios de victimismo eso 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 en donde tú sientes que las cosas externas tienen la culpa justamente justamente y te puedes pasar toda la vida así nunca aceptando ni asumiendo que en el fondo es un problema de uno así es tal cual en definitiva siempre es uno hay una historia del discípulo que van del maestro esta es una historia zen maestro ¿qué puedo hacer? los demás me critican ¿qué puedo hacer con los demás? y el maestro lo mire y dice los demás no existen claro claro si es uno y bajo ese punto de vista también Oscar estamos con Oscar Cáceres hoy día tú mismo planteaste al inicio que de alguna forma has tenido como que reinventarte ¿no? o profundizar en ti mismo hacer una ocultación meterte para adentro ¿cómo uno puede ir conectándose con los dones con los talentos de uno? es que los talentos están siempre ¿cómo los reconoces? es un postulado de la PNL fíjate que nosotros tenemos el paradigma de que los seres humanos nacemos desprovistos y nacemos desprovistos de recursos por lo tanto tienen que formarnos y en realidad los niños son luz y a veces esa extrema luz nos produce ceguera y es por eso que nos cuesta tanto lidiar con los niños y somos nosotros los que nos vamos encajonando porque los queremos adultos los queremos maduros los queremos razonables como la canción de Serrat niño deja ya de joder con la pelota que eso no se dice que eso no se hace que eso no se toca eso hacemos entonces los talentos están ahí nosotros los hemos encajonado nos hemos encajonado mentalmente y los hemos negado pero en realidad cuando uno comienza a sacar estas barreras mentales te das cuenta que siempre tuviste talento o para la música o talento para claro y ahí vienen nuestras creencias pero 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 como uno nace con esos dones o si no 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 todos somos personas capaces de lograr lo que queremos como decía el maestro maturana la única limitante es la biología la única limitante es la biología claro yo te podría decir mira Edgardo yo voy a ser voy a estar entre los cinco primeros en la ATP del tenis claro pero a mi edad evidentemente a lo más podré estar en los seniors claro entonces es la biología la que te pone las limitantes pero en el resto maestro y a mí me encanta eso me encanta porque yo he venido descubriendo que es todo un arte poder desafiarte siempre a lograr lo imposible porque lo imposible es todo aquello que nadie ha hecho hasta que alguien lo hace torcer la realidad ¿sabes de dónde viene ese dicho? de Steve Jobs Steve Jobs su mala fama en las relaciones humanas viene de un hecho muy concreto él le decía a su gente mira yo te voy a contratar te voy a pagar muy bien porque quiero 24-7 pero hay dos cosas que están absolutamente prohibidas porque si alguna vez las dices yo te voy a sacar a patadas de aquí de esta compañía y una es que tú no me puedes decir nunca de que algo no se puede hacer y la otra no, 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 no pero eran de la misma línea o sea esa era algo no me digas nunca que algo es imposible eso no me digas nunca que algo es imposible por tanto quiero un dispositivo electrónico con tales y tales características Steve eso no se puede y hay miles de historias cuando Ford armó el motor en V y todos sus ingenieros le decían pero Henry no, esto no se puede háganlo yo les pago para que hagan no para que oprimen claro que hay hay un tema bien de fondo también que tú planteas que que uno tiene que sacarse los los topes mentales los techos mentales y que son tal como tú planteas son son creaciones mentales que uno se pone y de ahí no sale de ahí no sale eso es súper importante para poder desarrollarse y desarrollar conciencia también sacarse esos topes y tirarse en paracaídas no más tirarse al vacío y tener confianza en lo que somos ¿no? así es el salto de fe el salto eso lo dice me acordaba de Sergi Sergi siempre habla del salto de fe ¿qué? sí yo te pregunté que hablando de Sergi ¿qué dice el curso milagro respecto al proceso que estamos viviendo al desarrollo de la conciencia ¿cómo cómo hacemos ese proceso de desarrollo de conciencia? bueno el curso milagro es un curso que tiene todo un proceso individual eso es lo valioso de un curso milagro en donde tú y ahí mismo se define es un entrenamiento mental es un entrenamiento mental y basta que tú te vayas a la parte de ejercicio para que te des cuenta de cómo parten los ejercicios o sea repitas esto durante tres veces en el día y ojalá cada vez que puedas nada de lo que veo tiene sentido para mí ejercicio número uno nada de lo que veo tiene sentido y si tú abres la página número uno del libro bueno nada real puede ser amenazado y nada irreal existe por lo tanto el mensaje de fondo de un curso milagro desconfía porque está sostenido está sostenido por esta fuerza de la cual hablábamos de la mente infinita que en el curso milagro es el espíritu santo que es un lenguaje bastante más cristiano en donde te vas a dar cuenta finalmente que si te dejas llevar vas a en algún momento despertar porque esto es una ensoñación ahora un curso milagro para mi gusto yo tengo un juicio muy personal tiene un riazo que es que muchas personas piensan que como todo esto es una ilusión se sientan en la en la vereda de sus casas a esperar que el mundo pase porque esto es una ilusión pero en realidad esta ensoñación nuestra tarea está en esta ensoñación hagamos el sueño hagámoslo lindo hagámoslo poderoso porque el despertar es en el sueño uno nunca despierta estando despierto uno despierta siempre cuando está durmiendo sí, claro ahora lo bueno del libro tú has profundizado muchísimo me parece que una de las grandes cualidades que tienes es que te va desprogramando porque claro nosotros los seres humanos estamos hiperprogramados sí, claro te va desprogramando imagínate el ejercicio número uno nada de lo que veo existe nada de lo que veo tiene sentido para mí chuta a ver cómo es esto entonces te va llevando lentamente a entender que esto que tú ves esto que tú percibes es parte del sueño es parte de esta ensoñación y que en realidad hay un mundo que es el reino el reino del padre que es el que te espera en este en este supuesto despertar que en algún momento va a ocurrir con nosotros pero esto es una ensoñación y hay una historia muy bonita en el ámbito de un curso milagro que a mí a mí me doló la cabeza cuando lo escuché imagínate que Edgardo está acostado durmiendo entonces Edgardo comienza a soñar y Edgardo está soñando de que está conectado por una cosa muy extraña que se llama Skype en el sueño con un personaje que se llama Oscar y que están elucubrando respecto de estos temas en el sueño correcto y Oscar a través de este misterioso aparato llamado Skype le dice a Edgardo Edgardo estamos en un sueño y Edgardo le dice no cómo vamos a estar en un sueño si esto es real mira mi computador mira esta lámpara mira el mundo es concreto es real Edgardo estamos en un sueño no esto es real ¿por qué me dices eso? ¿me quieres decir que estoy soñando? no Edgardo tú ni siquiera estás soñando tú estás siendo soñado entonces ahí está ahí está esta idea de que hay alguien que sueña y Edgardo que están en el sueño es un ser que desaparece en el momento en que el sueño se acaba es potente es fuerte ¿no? es fuerte ese es el el tránsito que uno hace cuando 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 trabaja un curso milagro porque el curso milagro hay que trabajarlo no hay que leerlo hay que trabajarlo y requiere mucha valentía por supuesto que sí yo te digo honestamente no he sido capaz de terminarlo ahí lo tengo de pronto voy de pronto me alejo porque es más cómodo estar en la magia sí claro hay que una de las pruebas que justo yo te acuerdas que te dije hablemos de las pruebas una de las pruebas que siempre aparece en los círculos esotéricos en los templos era que uno tenía que enfrentarse a su propia bestia por ejemplo que está tiene que ver también con el inconsciente colectivo que es esa parte animal que tenemos también esa parte tiene que ver con las sombras claro tiene que ver con las sombras y claro uno tiene que enfrentarse primero a eso y aceptar que uno es parte de eso también y eso es complejo y bueno las distintas pruebas que van apareciendo en la vida yo creo que también es importante cuando uno va integrando se va dando cuenta que todas las pruebas son oportunidades también de una u otra forma para crecer y ahí lo que yo te planteaba la otra vez quizás lo podríamos conversar quizás tenemos poco tiempo pero un poco para para señalar también a las personas que nos están viendo y escuchando por lo menos mi experiencia fuera de de esto que te decía de la sombra aparecen pruebas por ejemplo en el aspecto en los cuatro elementos uno es el agua que son las pruebas de la emoción el agua es la circulación y representan las emociones ¿cuántas pruebas emocionales? la traición el desencanto el desamor el desamor sí ¿cuánto tiempo de repente uno se queda pegado en apegos emocionales con una persona y de ahí no sale a veces toda la vida y después hay que volver a repetir de curso el aspecto emocional bajo mi punto de vista lo que ha sido mi experiencia ha sido muy fuerte no sé cómo ha sido el tuyo digamos en la prueba de la emoción la prueba del agua sí claro ha sido fuertísimo ha sido fuertísimo experiencias de relaciones fundamentalmente relaciones ¿no? relaciones el mundo emocional se manifiesta fundamentalmente en el ámbito de las relaciones relaciones de pareja toxicidad succión emocional vampirismo en fin tal sí ha sido pero cuesta salir de eso cuesta salir de eso claro porque uno se vuelve un poco adicto a eso porque ¿por qué? porque a ver la mayor parte de los seres humanos somos muy carentes afectivamente cierto cierto tenemos muchas carencias afectivas que vienen de nuestra época más primigenia cuando cuando llegamos a este mundo e invadimos el espacio de nuestros padres desde ahí comienza todo el rollo y por lo tanto esos vacíos afectivos van generando ciertas adicciones y esto en la relación de pareja se da mucho con con que muchas parejas experimentan el hechizo el hechizo no es el amor el hechizo es la igual vibración de necesidad versus necesitado incluso hay personas que se dicen mi amor yo te necesito mucho no me vayas a dejar porque te necesito no me vayas a hacer daño todas esas expresiones dan cuenta de este tipo de relaciones que son de necesitado y el que y el que provee digamos lo mismo pasa con las violencias la violencia del interior de las parejas porque experimentar amor de verdad es un descubrimiento es un descubrimiento que ocurre cuando yo digo yo te amo más allá que estés conmigo no yo te amo si quieres compartir mi vida conmigo fantástico yo contigo fantástico pero mi amor es desapegado es libre es libre chuta y para eso hay que tener un doctorado en inteligencia emocional hay mucho vampirismo en las relaciones tremendo en todos los ámbitos muy bien lo dice bueno es un gran tema el tema emocional como prueba y claro uno puede quedarse apegado mucho tiempo ahí hay que trabajarlo hay un libro muy bueno que es la maestría del amor de Miguel Ruiz que escribió los cuatro acuerdos que lo explica muy bien que uno dos personas tú lo estás diciendo perfecto que dos personas se unen con su veneno emocional entonces intercambian puro veneno pero no se empiezan a vampirizar y se coloca se transforma no en amor y el amor real es lo que tú estás transmitiendo otra de las pruebas potentes por ejemplo también bueno algo lo conversamos que es la prueba de la tierra el elemento tierra que es la prueba material de la materia que también uno se puede quedar pegado toda la vida al sufrimiento a la escasez al no tener a la carencia a la carencia exactamente es otra gran prueba que muchas veces nos podemos quedar pegados que también tenemos que aprender y eso tú lo estás enseñando bastante hoy día en los talleres y todo porque hay que salir de esa prueba también hay que salir de la prueba claro y yo bueno yo soy alumno de esa prueba maestro al igual que varios de nosotros te ha dado duro esa prueba y me ha dado duro claro porque porque es una tras otra entonces incluso ahora ya cuando tenía esto imagínate unos 70 mil dólares puestos en ordenes de compra aquí se puso buena la cosa y viene el estadio social y después viene la pandemia entonces ¿qué tengo que aprender de esto? entonces cuando tú empiezas a desapegarte cuando empiezas a entender la naturaleza de la riqueza del dinero del apego empiezas todo este proceso de ahí recién empiezas a trabajar tu tema pero es un problema es fuerte por lo menos mi experiencia es que también sirven para para hacer una autoindigación en uno por ejemplo en mi caso en lo material me di cuenta que en la mayoría los fracasos y cosas que tuve fue por ambiciones desmedidas por querer tener dinero rapidísimo en un corto plazo especulaciones y cosas así hasta que llegué a comprender que yo no podía ganar dinero de esa forma y también por otro lado me enseñó a desarrollar voluntad y a la co-creación y que y que la materia había que desarrollarla con con inteligencia con planificación con con orden y al tema emocional yo creo que también enseña enseña a ver o sea cuando uno está pegado también yo lo digo por experiencia propia nuevamente el narcisismo que uno tiene es decir hasta que uno no asume que es súper narciso y que no tiene ninguna capacidad de amar no va a poder amar yo cuando me lo dijeron fue súper duro me dijeron tú eres un narciso me dijeron no tienes capacidad de amar y estás estás enfocando las relaciones igual como las enfocan los negocios en esto en lo otro y nos estás entregando entonces también tiene que ver con el dar con con el el abrirse después por ejemplo está la la prueba la prueba del aire que tiene que ver con con el verbo con el pensamiento con el hablar con con la ofensa con el juicio con que te te califican otros que te metes de repente en juicios porque de difamación cosas así ¿cómo cómo ha pasado por ti las pruebas del aire? Afortunadamente no ha sido tranquila tranquilito sí afortunadamente no ha sido tema pero sí claro será porque yo estoy metido en el mundo del lenguaje la programación neurolingüística seguramente me ha ayudado mucho a pensar de una determinada forma y a trabajar el tema de los juicios las descalificaciones lo que sí he experimentado mucha crítica y en este negocio que hoy día estamos haciendo con mi mujer siguiendo la lógica del 5% hay 100 personas de 100 personas 95 te dicen que no sí claro claro hay que saber enfrentar eso hay que saber enfrentarlo exactamente y probablemente haya estado la prueba más fuerte en ese sentido que es en el sentir que la crítica es a uno y el no es sencillamente un no a la oportunidad nada más esa prueba al ego a la importancia personal claro porque la primera tendencia es perdón me estás diciendo que no a mí claro el sentirse muy importante sentirse muy importante exactamente y esas son tonteras del ego finalmente este es un proceso de mucho desarrollo de humildad sí sí es que ahí aparecen defectos relacionados a esas pruebas por ejemplo no sé creo la importancia personal tiene que ver mucho con la vanidad también con la soberbia el orgullo claro que sí oye ¿cuáles son las pruebas del fuego? a eso y ahora la prueba del fuego tiene que ver con la impulsividad con el instinto con el sexo con la pasión ¿cuántas pruebas? claro ¿cuántas pruebas podemos tener por ejemplo por ser muy impulsivo por el tema sexual por dejarnos llevar mucho por la cosa sexual hay pruebas hay personas que por eso pierden la vida muchas veces y arruinan su vida también que el dejarse llevar muy por la cosa instintiva esas son las pruebas del fuego y el impulso o sea por ejemplo mi pérdida de dinero muchas muchas tienen que ver con el impulso el querer hacer las cosas rápidas entonces ya y tomar decisiones rápidas eso eso es impulso bueno yo ahí tengo harto paño que cortar como dice el sastre cuente cuente porque claro yo no sé si será un escudo o que se yo yo soy un hombre de fuego yo soy un aries los arianos son cosas serias 24 de marzo imagínate iniciando y soy fuego soy guerrero soy Marte soy tremendamente impulsivo tengo una energía muy vehemente probablemente una de las críticas que me hace es que soy muy resolutivo tomo las decisiones no me importa mucho siquiera me digo en el camino ahí he tenido que trabajar muchísimo he tenido que trabajar muchísimo porque porque he dejado muertos en el camino he dejado muertos en el camino y eso ha sido finalmente doloroso cuando uno toma conciencia de eso te duele y bueno ahí hay todo un aprendizaje también esa energía también tiene que ver con el desborde del sexo también también es un tema para los arianos todo un tema es fuerte porque te dejas llevar por eso exactamente exactamente yo tuve muchas relaciones de pareja quizás no muchas recuerdo específicamente una en donde este impulso vital fue fundamentalmente la energía que me dio a establecer relaciones con esa persona y fue un desastre fue un desastre sí son es que ahí está la ira también está la rabia de repente aparece aparece mucha energía de fuego exactamente y la violencia la violencia no necesariamente la violencia física pero la violencia sutil el descalificar el ningunear el deteriorar a propósito la autoestima del otro son temas bien hay un poquito de sadismo y no sí, claro Cintia también es fuego ella es es Leo imagínate la mezcla pero y trabajando claro pero toda esta energía si uno la transmuta se convierte en una energía súper constructiva o sea si tú eres un ariano un ariano trabajado tienes una capacidad de de iniciativa y de lanzar cosas nuevas impresionantes así es así es así que esto bueno claro pero son pruebas son pruebas son pruebas son pruebas es bonita la vida cuando uno va profundizando y dándose cuenta que todo tiene sentido claro porque todos los signos tienen que ver con la astrología eso también que tiene que ver con los elementos porque hay de hecho por ejemplo hay personas que que en su carta natal tienen mucho aire pero tienen poca agua entonces tienen poca capacidad de conectarse con la emoción entonces tienen que empezar a trabajar también aspectos emocionales porque si no son personas muy frías muy aéreas muy mentales muy racionales o una persona que es muy agua demasiado sensible hipersensible y también tiene esas otras debilidades o una mujer por ejemplo que tenga mucho fuego también es complejo porque le falta más la sensibilidad el aspecto más más femenino la vida es una maravilla ¿no? sí absolutamente es un libro abierto maestro que hay que aprender a leer bueno Oscarito yo creo que si quieres transmítele a todas las amigas y amigos un mensaje constructivo aquí para conversando positivo bueno a ver yo creo que la vida es bella la vida es espectacular estamos viviendo un momento apasionante en la humanidad un momento mirado desde lejos ¿no? si uno fuera un extraterrestre y se acercara al planeta y estuviera mirando lo que está pasando es apasionante de verdad todos los seres humanos confinados en 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 una incertidumbre porque la mayor parte de la gente no sabe no entiende lo que está pasando pero pero es un proceso de transformación muy muy poderoso así que y ahí está la disyuntiva ahí está la posibilidad de nosotros de elegir de decidir si nos quedamos en la vibración más baja o nos vamos en la vibración más alta de la transformación y esa es una decisión personal así que a trabajar por 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 esta conciencia superior ¿no? que vamos adquiriendo a experimentar con mucha fuerza el amor yo creo que por ahí hay un hay un tema y que a mí me golpea muy fuerte a mí me costó durante mucho tiempo experimentar amor mucho tiempo y hoy día yo creo que que recién estoy empezando a vislumbrar cómo mirar al resto de los seres humanos como mis hermanos y eso ha sido un trabajo personal también y parte de las pruebas ¿no? por supuesto que bonito que bonito a experimentar amor a vivir en gratitud a agradecer por las cosas más simples porque tienes un baño con ducha caliente porque tienes una cama porque porque tienes tu familia porque tienes qué sé yo porque estás viviendo agradecer profundamente y conectar con tu presencia sí sí asumo a ti querido Oscar y y claro transmitirle a todos también que todos tenemos todos podemos aportar lo mejor que uno puede dar ¿no? todos todos podemos ser actores de este proceso de transformación así es así que una invitación a a ser parte de de este riel de la conciencia uno en su trabajo en la familia en donde sea pero tenemos que sumar así es bueno y me acordaba de la película de aquella película creo que se llama Rescatando en la historia de un soldado que rescata que no usaba armas un soldado que va a hacer el servicio militar a Estados Unidos usaba armas y rescata rescata heridos muy bien mi amor y él se pone en la tarea rescatar a los heridos y siempre dice rescatemos uno más rescatemos uno más rescatemos uno más yo creo que esa es la labor donde quiera que uno esté tiene que estar de alguna forma haciendo que la vida de los demás seres humanos sea un poco mejor acción consciente acción consciente fe 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 consciente fe consciente exactamente un abrazo para mí ha sido un tremendo placer poder conversar contigo me acordaba de esas conversaciones de almuerzo que teníamos cuando no había pandemia que en algún momento retomaremos por supuesto pero hacerlo acá y compartirlo con tanta gente que son tus seguidores en ese canal que es una tremenda obra por supuesto y en un programa que me rememora momentos muy lindos en conversar más positivo ha sido realmente muy placentero así que muchísimas gracias para mí igual Oscar rico compartir y compartir con muchas personas que sin duda más de algo le puede resonar le puede quedar para su propia vida y muchas gracias a todas las amigas amigos que nos han visto y que nos han escuchado hasta nueva oportunidad y a seguir trabajando por un desarrollo con ciencia gracias amigo un abrazo grande un abrazo a la distancia y éxito y bendiciones y para ti y para todos en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal resonando con el alma resonando con el alma en Positivo en Positivo en Positivo Gracias.